saludos a todos soy buen soriano en esta oportunidad los quiero llevar al sunset park y este es el rollercoaster que están viendo vamos a experimentar esta atracción turística ubicada en el muelle de la libertad en el malecón estamos en el salvador así es que acompañarnos en este pequeño vídeo disfruten estuvimos allá en la noria y ahorita iremos al rollercoaster el costo por hacer uso de esta atracción es de 2 dólares y te dan dos vueltas ya nos vamos a preparar a ajustar los cinturones y a disfrutar empezamos con el rollercoaster bueno son dos vueltas dicen así es que vamos por la segunda vamos por el reprise vamos por el reprise ya finalizamos esta atracción y ahora haremos un recorrido por el malecón acompáñanos bueno aquí te dan dos los recorridos así es que como es demasiado rápido te dan dos recorridos qué le pareció estas dos atracciones que vemos me gustaron me gustaron si la verdad ya ha sido un acierto hacer esto aunque es pequeño el lugar pero ya hay algo más por hacer en esta área muy bien volvería otra vez por supuesto el otro está el salto a la rana que ahorita no está habilitado faltan dos hay tres tres más pero no están habilitados ahora vamos a hacer un recorrido aquí por el malecón como pueden ver hay turistas no la gran cantidad como cuando se inauguró esto ya los invito a que visiten mi canal y también puedan ver otro vídeo corto de esta área cuando todavía no había sido inaugurado vamos a caminar por este malecón afortunadamente no está haciendo sol así es que el clima está agradable la lluvia cesó y el muelle artesanal todavía sigue en construcción aquí podemos encontrar helados la nevería ceviches el pacífico ustedes pueden ver también que hay glorietas para que la gente pueda apreciar el mar el mar y los diferentes ah restaurantes ah lo tienen visiten Sonter Plaza en el Puerto de la Libertad acá en El Salvador seguramente encontrarás algo de tu gusto y de tu diversión para finalizar este vídeo durante nuestra visita a Sunset Park quiero que veas estas imágenes de este sector que es dedicado a los niños y parte a los adultos donde está el salto de la rana el carrusel el barco pirata y la Nuria y terminando con el roller coaster espero que este vídeo te haya gustado y nuevamente te invito a que visites El Salvador para la próxima